Fue un muchacho muy alegre Mucha gente lo quería Él era muy jovencito Siempre lleno de alegría Y nadie se imaginaba Que su vida acabaría Su madre lo rechazó Desde que tenía dos años Y su abuelo Alfonso mata Su padre Alfonso III Y no se diga su abuela Le dieron amor entero Él tenía su camaro Negro con rayas pintadas Además su silberado Cuatro por cuatro Y la mandó pintar negro Ya no pudo manejarla Le gustaban Le gustaban La carrera En el traque lo miraba También la cuatro por cuatro Que en el lodo patinaba Tenía mucha adrenalina Y muy recio manejaba Y muy recio manejaba Que en poco tiempo Que en poco tiempo dejara Música Pero Celia Chavezotra Que la quiso Con el alma Pero ella no lo quería Pero ella no lo quería Música Nada más Lo utilizaba Música A la hora que ella quería Esa joven Le llamaba Fuera Fuera de día O de noche Y también De madrugada Y le pisaba Al camaro Música Parecía Que hasta volaba Música Música Un día le dijo Dijo a su abuelo Cuando él estaba Encerrado Música Yo quiero ser como tú Y ganar buenos centavos El abuelo Se sonrió Música Todo a su tiempo Muchachos Música Tenía tiempo Fallecido Y vino a mirar Su troca Música Música Ese con Las rayas rojas Música Música Ana y él Masta Me despido Música Tú fuiste Música 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 Te llevaré Con amor Música Música Te llevaré Aquí en el alma Música Tu sobrino Que los quiere Música Música Nicolás Antoni Mata Música 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 Música